Que mentiras te voy a contar Que inútiles palabras te voy a decir Buscándome perdones Y cruel proceder mi mal comportamiento Yo quisiera que nunca otra vez te cause sufrimiento Mi modo de ser que no te martiricen Ni vuelvas a ver mi mal comportamiento Te puedo asegurar que si te causo algún dolor Es sin querer y me arrepiento Me debes perdonar porque al final si sufres tú Lo sufro mucho Mucho más me perdonan Tan solo esta vez y nunca nunca más Volverá a suceder y así se acabará Para siempre mi bien, mi mal comportamiento Te puedo asegurar que si te causo algún dolor Es sin querer y sin querer y me arrepiento Me debes perdonar porque al final si sufres tú Yo sufro mucho, mucho más me perdonan Tan solo esta vez y nunca nunca más Volverá a suceder y así se acabará Volverá a suceder y así se acabará Para siempre mi bien, mi mal comportamiento Oloo, no, no, no Gracias por ver el video.